Si te suscribes, activas las notificaciones y dejas like en este video En menos de 5 segundos Te regalo 1000 de Rubux Si has completado este reto Solamente vete a los comentarios y comenta Hashtag reto cumplido Signo de más y tu nombre de Roblox Yo simplemente voy a ir a los comentarios y les voy a donar los 1000 de Rubux Así que por nada guapos Los quiero mucho Y el ganador del video anterior es nada más y nada menos que The Dark of Games Como pueden ver aquí está su nombre tag Lo vamos a copiar y vamos a apagarle Como pueden ver nos ponemos por acá Y como pueden ver es este increíble guapo Aquí le damos sus 1000 de Rubux Espero que lo disfrutes y te pongas bien guapo Felicidades ¿Qué tal mi gente hermosa? Mi gente preciosa del Jedi Les hubo traído un nuevo video Y en esta ocasión estamos aquí en Roblox Y estoy en un increíble episodio aquí en el canal Chicos de una de las series más pedidas que me estaban diciendo Android sigue la trayendo Y pues el Jedi Van a decir Android ¿Por qué traes la cuenta de Lina? No No es la cuenta de Lina Es una cuenta fake Justamente que acabo de crear Y pues en esta cuenta chicos Me acabo de decir totalmente de Lina Porque el Jedi Estamos aquí En la serie del canal Imitando YouTubers Chicos Una de las series que más me estaban pidiendo Y todo eso Pero les Me pedían que le hicieran De una forma diferente Porque En la forma que le hicimos anteriormente Solamente me vestía como ellos Y como que Ahí como que Jugamos un rato Con su Con su Apariencia Pero lo que vamos a hacer el día de hoy chicos Es nada más y nada menos Que vestirnos completamente Como pueden ver en este caso Tengo el look totalmente Como el de Lina Como pueden ver Ahí lo pueden ver Madre mía Si la verdad es que está súper genial Pero Aparte de tener el look de Lina Yo voy a tratar de ser O comportarme O comentar O hacer O el video Como si fuera Lina O sea voy a tratar de cambiar la voz Va a quedar súper épica Así que por nada No solo Vamos a vestirnos Sino también vamos a comportarnos Y hacer Y comentar como ellos Así que por nada Yo voy a hacer lo mejor que pueda Así que si quieren que sigamos con esta serie Esto va a ser súper divertido chicos Porque realmente Esto es muy entretenido Y queda súper genial Así que por nada Hey Si das like en menos de 3 segundos Puedes entrar al sorteo De la descripción de este video Está en la primera línea Son 1000 de Rubux extras Así que entra Al sorteo Por tus 1000 de Rubux extras Y nada chicos Si quieren que sigamos con esta serie No olviden dejar su like Ya saben Vamos por esa meta De 3 likes Y realmente Si se dejan muchos likes en este video Vamos a seguir trayendo más esta serie Que está súper épica Y pues nada No olviden dejar su like Y suscribirse al canal Y lo de último O sea yo digo Que ya todo el mundo está suscribiéndose La verdad es tremendamente loco chicos De que O sea tenemos una burralidad De suscriptores al día 5 mil Así o sea 4 mil Suscriptores al día La verdad Se los tengo que agradecer mucho chicos Y estoy súper contento Súper feliz Porque todo el mundo O sea Les está encantando el canal a todos Y todo el mundo Se está suscribiendo Estoy súper contento por eso Y la verdad Se los tengo que agradecer mucho Ya saben O sea no creo que Haga gente que esté viendo este video Que no esté suscrita Solamente gente nueva Así que pues nada Todos los nuevos acá Que no estén suscritos No sean como los ahí La oveja negra Así que suscríbanse Y vamos a dar 5 segundos Que todos se suscriben Así que no olviden Babo 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 Denle ahí en suscribirse Y activen las notificaciones Y ya saben Denle like Denle like Denle like Hola chicos Vamos a comenzar A invitar a Lina Así que pues nada Ay me pego un Lamborghini Así que pues nada Comenzamos Hola soy Lina Y ya estamos aquí en Roblox Y vamos a jugar Nada más y nada menos Que en Baker Simulator Me encuentro aquí acompañado De este increíble muchacho A ver este muchacho ¿Qué quiere? Ay quiere que se sube A ver me voy a subir Oh Me subió el muchacho Tiene un Lamborghini Este auto Es súper costoso chicos Y pues nada El día de hoy nos encontramos En este juego Espero que todos Ahorita mismo Voy a dar 5 segundos Todos suscribanse al canal Y denle like A este video Así que pues nada Denle like Y pues nada chicos En esta ocasión Nos encontramos En este increíble video Este muchacho me dijo Hey guapa Y no sé O sea me subí Me está escribiendo cosas Y se banea No sé que está escribiendo Tal vez sea algo malo Y chicos En esta ocasión Estamos aquí En un nuevo video Bastante épico Espero que les guste mucho Todo les quiero decir Que espero que apoyen Mucho mucho este video Y el día de hoy Vamos a dar Mi primera clase De conducir Y para esto Vamos a ir a mi celular Acá Y como pueden ver Aquí está la sección De vehículos Y yo tengo Un camaro Así que vamos a spawner En el camaro Está súper épico Este carro Está súper épico Y es muy rápido Y pues nada Vamos a tener Nuestra primera conducción En este auto Yo la verdad No me gusta manejar Muy recio Pero si hay personas Pero si hay personas Pero si hay personas Que aquí como que manejan Muy rápido Y como les digo chicos O sea Está muy Loco Esto Muy 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 rápido Lo siento Es que no sé Muy bien conducir Y nada chicos Vamos a darle por acá A ver Vamos 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 No A ver que No No Ay Me caí en el agua A ver Vamos a bajarnos Del auto Ay Me quedo dorada Vamos Ok Me quedé dorada O sea El auto Se caí en el agua Esto está súper loco Pero algo O sea No sé si Perdí mi auto A ver Vamos a darle por acá Oh Se regeneró de nuevo Oh Está súper épico Esto En este juego Y pues nada chicos Como les digo Yo no sé conducir Muy bien Por eso les quería Que me perdonaran Porque Malmente Soy la mejor Conductora de todas Y nada Vamos a darle por aquí Aquí tenemos A un compañero Vamos a intentar Subirnos a un vehículo De De un amigo mío Así que pues nada Vamos a bajarnos Oh Se murió Oh Robé su vehículo Robé su vehículo Sí Uy Está mejorado Robé su vehículo Sí No Vamos Vamos Oh Este carro Tiene nitro No No Choqué Tengo un carro muy veloz Pero está muy pequeño O sea Muy bajito Al suelo Y acaba de quedar Atorado No se mueve Oh Desapareció No Desapareció Vamos a regenerar De nuevo Nuestro vehículo Y esto es súper épico Imagínense que en la vida real Podemos hacer esto O sea Dado más Que sacamos nuestro teléfono Le damos Regenerar nuestro vehículo Y sale justamente Enfrente de nosotros Aunque se destruya Y todas esas cosas Está súper genial Estaría súper loco Y pues nada Vamos en este carro Vamos a intentar Buscar alguna parte Donde podamos Encontrar a un amigo Vamos a buscar amigos Aquí en esto Y si chicos Llegamos a una increíble cantidad Y para los que no sepan Cómo funciona este juego Chicos Si En este juego Hay muchos vehículos Como lo han visto A la hora de nosotros Ir jugando en este juego A la hora de ir conduciendo Como pueden ver A la hora de estar manejando Se te van aumentando puntos Y las mías que han recorrido Si tú Tienes mucho O sea Mucho tiempo manejando Y así O vas a muchas velocidades altas ¡Oh no! Vas a velocidades muy altas Lo que pasa es De que Vas ganando dinero Y así te puedes comprar Carros mucho más Mejores Y nada chicos Como pueden ver Si el camaro sobrevivió Y acabas de cruzar un río ¡No no no no! ¡What! ¡What! ¡Ese niño! ¡Ay no! Ese muchacho es muy loco ¡Oh! ¡Explotó! ¡No quiero, yo quiero, yo quiero! ¡No! ¡Vamos, vamos! A ver Me lo voy a llevar ¡Ja, ja, ja, ja! A ver ¡Súbete! 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 ¡No! Lo voy a chocar Lo voy a chocar ¡No, no, no! ¡No! ¡No! No vas a despegar No vas a despegar No vas a despegar No vas a despegar ¡No, no, 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 no! ¡Acelerando! ¡Uh! ¡Nooo! ¡Ja! ¡Si despegó! ¡Si se escapó! ¡No! ¿Ok? ¡Como les sigo aquí Carros super veloces Y vamos a buscar, vamos a ser un amigo Vamos a ser un amigo Vamos a irnos para acá Y vamos a tratar de conseguir esto Así que por nada chicos, ya saben, no olviden dejar su like Para seguir trayendo Más videos como este Y nada, vamos a dar unos segunditos aquí Y no olviden dejar su like y suscribirse al canal El canal de mi amigo AndroidFast está super épico Y nada, yo lo manejo, va bro Adiós Me acabo de robar un carro Me acabo de robar un carro, no me lo creo Oh, se murió Pobrecito Vamos No da recio No da recio Vamos Sí, ahora sí, vamos, vamos, vamos Nos acabamos de robar un vehículo, está muy padre La verdad Y vamos a acelerar Oh no, me lo quito, me lo quito el carro Que vamos a sacar mi vehículo Que es un camaro O sea, un camaro está muy padre Y nada, está Está muy genial esto, ok Uff Va a carros a toda velocidad Y vamos a darle por acá Estamos por acá Acá lo volvió a spamear A ver, vamos Vamos, que no se escape Vamos Vamos, vamos No, no, no te escapes No te escapes Quiero subir ahí Sí, voy a subir Vamos Sube, sube Ahí está Vámonos, 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 vámonos Vámonos Es mi gran amigo Spray Trek Vamos a ir A ver si no se enoja Porque ahorita le robé mi carro Oh, está bien guapo Guapo Vamos, vamos, vamos Ok Su carro está como muy guiado ¿No? O está descompuesto No sé que tiene su carro Pero es como que se Van en Trozos Está muy raro su carro Es un carro muy extraño Miren Es un carro como de abuelito Vamos a ir a mi carro Porque este carro está muy extraño La verdad Y ya que vayamos por mi carro Vamos a ir a toda velocidad Vamos a tratar de llegar a toda velocidad En mi carro Vamos, vamos, vamos Vamos Que carro no funciona Miren, como que va muy despacito Vamos, que le da miedo Andar recio En este carro Yo, a mi no Vamos Que a mi no me da miedo Andar recio A mi me gusta andar a toda velocidad Como pueden ver Ahí vamos a 100 millas por hora Sería como 200 kilómetros por hora casi Y ahí vamos a 190 Y vamos a ver si levantamos los 200 200 Si Si, si, si Vamos No Ay, no Ay, no Ay, no de nuevo Vamos 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 a generar nuestro camaro No Ay, es en serio A ver, vamos a ver si lo puedo sacar ¿Por qué? ¿Por qué se va para adelante? A ver, vamos a venirnos por acá Vamos a spamiar nuestro camaro Lo spamiemos Vamos por acá Bueno chicos, espero que les haya gustado esto Y bueno chicos, espero que les haya gustado mucho este video Ya saben, no olviden dejar su like Suscribirse al canal Ahorita todos los que estén viendo este video No olviden de suscribirse Como les digo, la verdad es que estoy súper contento Porque todos están suscribiendo Y bueno chicos, espero que me haya Como que salido bien Ya saben que al final de cuentas O sea, solamente estuve viendo los videos del INE Y todo eso Y al final de cuentas O sea, es una niña Y al final de cuentas Es una muchacha que hace videos en YouTube Y pues se divierte Y ya, o sea Es lo que traté de simbolizar Y espero que me haya salido más o menos bien Ya saben, yo no soy ella No me puedo transformar en ella Ni cambiar mi voz así tan drásticamente Yo traté de hacer lo mejor que pude Y bueno chicos Como les digo, espero que tengan muchos likes Y que pues todos los que estén viendo acá este video Pues ya saben Que lo compartan ahí con sus amigos Con Lina y con todo eso Para que mire el video Y bueno chicos, muchas gracias por ver este video Ya saben, los quiero mucho ¿Me acaban de poner un carro enfrente? Ah no, es el sol Entonces Muchas gracias por ver este video Ya saben, me lo pasé súper genial grabándolo Espero que les encante Y como pueden ver, o sea Estoy igualito Yo digo que por mi forma de comentar Y eso fue como que Donde hubo más diferencia Pero en el personaje Es un personaje totalmente igualito Como les digo Me hice una cuenta incluso para hacer este video Como pueden ver Se llama Lina Fake Y esta cuenta pues le pasé Rubux Y todo eso Para poder así grabar este video Entonces pues nada Espero que les haya gustado mucho este video Ya saben, no olviden suscribirse Y dejar su like Ya saben que se los agradecería mucho Y sin nada más que decir Pues que les puedo decir O sea, muchas gracias por estar siempre apoyando aquí el canal Y la verdad se los agradezco mucho O sea, créanme que se agradece mucho De que estén ahí apoyando Y nada chicos Que les puedo decir O sea, muchas gracias Y nada Los quiero mucho Se me cuidan Y nos vemos Hasta la próxima En el próximo video Ya saben Se me cuidan mucho nene Se me cuidan mucho Y me voy en mi camaro Volando colina